Navalia volvió a reabrir sus puertas en el IFEBI tras haberse cancelado dos veces por la pandemia. Felipe VI fue el testigo de excepción el día de su inauguración y hasta mañana el recinto ferial se convierte en el escaparate mundial de los astilleros en Vigo. Navalia cuenta este año con 400 empresas, 900 marcas y compuestos de empresas procedentes de 75 países diferentes, un 20% más que en su última edición. El Pleno de Vigo recupera el debate sobre el área metropolitana. La cuestión que llevaba meses en el letargo se reabrió a raíz de una moción del Grupo Socialista donde piden derogar la ley del transporte metropolitano. El Pleno del Concello también sacó adelante otra moción socialista que insta a la Asunta a asumir la construcción de una presa en el Oitabén y un trasvase en el Verdugo. Pero también todas las fuerzas políticas votaron a favor de apoyar las demandas de los familiares de las víctimas del Villa de Pitanso. Todo me o apoyo como alcalde de Vigo, todo me o apoyo como persona singular. Desde el principio entendimos en esta ciudad el dramatismo de lo que había sucedido aquel día en las aguas de Náfona. Las familias piden que se baje al Pecio para investigar la supuesta negligencia ocurrida en aguas de Terranova el pasado 15 de febrero. Las familias creen que es viable y María José Pazo es su portavoz. La ciudad de la justicia ya ha sido inaugurada pero permanecerá meses cerrada antes de comenzar a funcionar. Sin ir más lejos, ayer, al poco de abandonar la comitiva con el rey a la cabeza, volvieron las vallas de obra y se cerró la plaza. La Junta ha invertido hasta el momento 40 millones de euros y todavía está en retoques finales. El traslado se estima a partir de septiembre. El Celta ya piensa y planifica la próxima temporada, la tercera con Coudet a los mandos. Pero el club dio hoy a conocer el premio al mejor jugador de la temporada. La afición reconoció el paso adelante dado por Fran Beltrán, pieza clave en el centro del campo vigués y afianzado en el once de Coudet. La verdad es que es especial porque quiere decir que no es que has estado bien durante unos partidos sino que has rendido y has hecho tu trabajo durante una temporada entera. Y bueno, también la gente se ha podido dar cuenta de eso y la verdad que es muy ilusionado y solo puedo dar las gracias.